El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió a la audiencia en medio de las conversaciones con la G7, después de dar un intimidante y seguro mensaje sobre las próximas consecuencias que podría tener Rusia. El mandatario estadounidense afirmó que no es ajeno a los deseos de Putin y que responderá si comienza a utilizar armas químicas en Ucrania. El mensaje del presidente llega en un momento de absoluta necesidad, después de que el mandatario ucraniano Polodymyr Zelensky anunció que deseaba más ayuda para su nación debido a los constantes ataques de Rusia. La OTAN y G7 han estado reuniéndose para encontrar una solución a la guerra entre ambas naciones y que ha provocado serias consecuencias.